...con los dátiles. Pero antes, si la gente tiene duda y le quiere preguntar a Sergi, recuerden que pueden mandar a través de todas las redes sociales sus preguntas. Mira, propiedades. Me lo sacaron de la pantalla. Ahí, venga. Contienen calcio, yodo, hierro, fósforo, sodio, potasio, magnesio y zinc. Importante presencia de triptófano y vitaminas A y K. Vamos con los beneficios. Ahí los tenemos. Ellos aportan energía, combaten el estreñimiento y la disfunción sexual. Son grandes relajantes musculares. Actúan como sedantes del sistema nervioso. Usted se está riendo, ya sé lo que me va a preguntar. No, porque a estas alturas, que ya estamos casi a fin de año, los dátiles son bienvenidos. Y tú querías, ¿saben? Vas a comer uno de los dátiles después. Después del programa. Mira, ya están preguntando ya, ya, antes de empezar en materia. Mira, Katy Ortiz dice, Hola, tengo 16 semanas de embarazo y me detectaron hipotiroidismo. ¿Qué me aconseja? ¿Qué debo comer? Presta atención a todo lo que estamos diciendo aquí, ahora mismo, en este programa. Katy, no te separe en ningún momento. ¿Me importa que esté embarazada? No, a excepción, obviamente, del merken, que vamos a ver en un momento más. Pero lo demás lo puede consumir. Embarazadas, maravilloso, que consuman grandes dosis de algas y de pescado. Mucho más que carne y huevos. ¿Merken no? ¿Por qué no puede comer? O sea, no es que no pueda comer. Sí, pero mejor que no. Puede ponerse un, como decís vosotros, un pichintún. Ya, esto libra albedrío. Esto libra albedrío, sí, sí, libra albedrío totalmente. Venga, vamos con los dátiles. Ya hemos visto las propiedades y los beneficios. Si te fijas, también es un componente alto en yodo. Lo que queremos es introducir yodo. Además, ¿con los dátiles qué ocurre? Las personas que sufren de hipotiroidismo, su energía está por los suelos. Andan muy cansadas. Por el trastorno del sueño. Multifactorial, ¿sí? Pero sí es cierto que se están desanimadas, cansadas. Entonces, esto es muy importante colocarlo si es que no se sufre de diabetes ni nada por el estilo. Porque tienen alta carga en azúcar, ¿sí? Sí. Ah, porque tienen alta carga en azúcar, ¿sí? Sí. Pero, o sea, si tú no tienes problemas de azúcar ni de obesidad, tú puedes consumir tranquilamente tus 5 o 6 dátiles diarios sin problema alguno. Sé que te he preguntado muchas veces, porque tú siempre hablas de los dátiles, pero hay mucha gente que se está incorporando al programa esta semana o la semana pasada. ¿Dónde los podemos cocinar? Estos están traídos especialmente de La Vega y estos son los autóctonos chilenos. Ya verás cuando lo pruebes que saben a manjar. Para mí estos son uno de los dátiles más buenos que hay a nivel mundial y lo digo de verdad. Lo he probado en muchos lugares, pero este tiene un gusto muy peculiar, como a manjar. Es exquisito. ¿Los puedo encontrar en el supermercado? Sí, pero no vas a encontrar el autóctono chileno. En el supermercado se encuentra uno que es más pequeñito, más alargado. Y ojo, que no tiene que llevar la confitura de azúcar por fuera. Si usted los ve brillantes, muy brillantes, aléjese de ellos porque significa que lo han bañado en azúcar. Los dátiles son opacos, semiopacos.